buenas noches amigos suscriptores de mi canal el topo viajero y la niña surma aquí otro vídeo porque nos encontramos un poco molesto con la luz porque llevamos otro día más sin luz ya voy a tres días entonces pues me desahogo con mis amistades con mis amigos con mi familia que son ustedes suscriptores de mi canal el topo viajero porque así saben cómo soy yo y la niña surma porque ella también está pasando lo mismo que yo ahora mismo es una calor hay que estar haciendo porque también los mosquitos se comen a uno o muerden a uno para que mañana son las conchas que parece pero estamos en la misma como la de ayer suerte que hoy está lloviendo no está quedan pagando no está tronando aquí la niña surma está con su abaniquito porque está como como cuando están las vaquitas abajo del palo con buscando sombra y masticando nada más relajándose porque no 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 puedo hacer más nada porque la calor no le va a hacer sentir bien caliente está bien caliente aquí dentro a como a 106 grados de temperaturas en coche cualquiera pero hay que seguir viviendo yo hice un videíto por ahí para entretenerme con mis amistades en facebook porque la verdad que esto pagando este día sigo llorando seguiré llorando porque es que hay que seguir llorando porque tú no lloras nadie te va a dar la teta tienes que llorar para que te den leche si no como fue que dijeron las noticias para el año este que primero fue un pajarito después una iguana y ahora el salgazo aquí la luz está inventando sus bandidos de proyectiles a la luz pagando con pichones prieto pagando con lagarto pagando con gato eso fue lo más chistoso que será ahora en estos días porque decían que el gobernador había dado ese contrato al humo para que no hubiera aumento en tres años y no han explotado cuatro aumentos en un año eso es para llorar uno esto está uno el que se corta las venas no bota sangre este es el lamento de nosotros ahora eso es ahí está la niña azul pero la niña azul me sufre también cuando viene el big porque no ha pagado son 100 115 y pico que eso le estaba doliendo el pecho como dos como dos días estuvo así grave y sin luz es la jodienda sin luz hay servicio para que obrar el big y no hay servicio para uno acá viste como una cosa ahí a jim west jim no te metas tiene que poner la luz porque si no te acortan de aquí pagada allá estamos allá ayer este marta liria como como la estatua de libertad porque como usted vive por allá por el nivoyoto así está la estatua de libertad con la mecha así y con el fuego así años atrás viendo buscando la claridad pues así estamos nosotros la noche y todavía seguimos así porque ahora mismo hay bombillas en la falda de ella hay bombillas aquí donde yo pongo el teléfono y cosas así y allá a veces ponemos uno ya está la computadora allá abajo pero que estamos aquí ahora hicimos este vidito para entretenernos para subirlo cuando venga la luz y tener algo para subirlo si es que viene si es que viene otra noche más pero este lo subiré por lo menos jueves o viernes porque aquí ya la luz se va hoy viene mañana si no viene mañana viene pasado y ya ya jueves lo subí como un jueves para que ustedes vean lo que yo mucho yo hablo y otro saludito ahí a jené muñoz jené cómo está mira no te pase esto sin luz porque uno sin luz no tiene servicios de nada ni de televisión ni de internet uno sufrir ni los abanicos ya trabajan así que hay que vivir la vida tranquilo esto porque a veces uno está muy muy la presión a veces a mí se me sube y a la niña se me sube también se me sube también controlado que me puso a hacer pastillas temprano a tomar la de la presión pero que que le ponen una presión alta oye todo puerto rico está así eso está todo puerto rico con problemas para aquí problemas para allá oye yo tengo mi edad yo nunca nunca había pasado los cortes de luz así porque yo viví muchos años en estados unidos y nunca se fue la luz y si se iba no estaba una hora sin luz porque eso venían es más ni uno ni se daba ni cuenta se daba cuenta uno cuando veía el geló palpiteando ahí se daba cuenta uno que se veía toda la luz pero entonces nunca se va la luz así es el mito de los que no lo crean así es el mito de los este es el lamento de nosotros este es el lloriqueo estando no grabando hay que rey para no llorar estando llorando estando créanme créanme mis amigos no es por nada de pero me gusta conversar con ustedes porque ustedes son mis amistades son mis amigos son mi familia yo estoy desahogándome ustedes coméntenme y desahogasen conmigo para atrás para yo sentirme también bien porque los comentarios son bien importantes porque a veces cuando ustedes me comentan para atrás yo les comento a ustedes a toditos poco a poco lo más que yo puedo y con mucho amor lo hago con cariño y tengo la secretaria que siempre me dice falta este falta este falta otro cuando no le contesto a alguien con calmita yo les prometo que le voy a contestar para atrás tarde o tempranito pero le contesto para atrás que le digo bendiciones y mucha tranquilidad lo quiero mucho pero que debo contestar y si tienen algún motivo a decir algo que si me dejo el el palo o el bidetio se mudó se movió algo me lo dicen a mi no me está malo eso es que yo estoy cojo que estás cojo tengo excusa tengo cojera todavía ahora mismo puede ser que este video salga perfecto si no se oye me perdonan también porque como el eco se queda y el vecino me está escuchando estoy aquí con la niña azul está ella ahí en sus calcones cortitos cogiendo aire porque la calor que hace acá el topo está acá en calcones cortos también con mis recuperaciones de rodillas por allí pero estamos ahí vamos a ver porque mi destino es El Salvador Barahona para casa de Tano 503 salvadoreño del campo hotel 5 estrellas y para uno un personaje que va subiendo poco a poco aunque no lo crean el muchachito va subiendo poco a poco se llama jodrigo jodrigo recuerden ese nombre jodrigo ya empezó empezó ya empezó empezó en su trabajito como como comerciante haciendo una pulserita que son las bonitas y yo me puse el nombre de esa factoría esa factoría se va a llevar jodrigo jodrigo pulsera y así se va hacer él recuerda Tano ese nombre jodrigo Rodrigo Pulsera ese va a ser número uno de El Salvador y ahí es que vamos a echar para adelante vamos a echar para adelante van a echar para adelante seguro, Dios quiera Rodrigo, Rodrigo Pulsera que mejor que eso, ya tiene empleado ya tiene empleado está que no se ve un diente ni un moreno riendo se ve en la calle porque la verdad la verdad que está saludo mi pana Dios te bendiga pronto vas a ser papá vas a ver lo que es bueno cuando tienes que levantarte a la una a las dos, a las tres de mañana a la derecha ay papá al bebé a la guapa a la que viene a la guapita te va a tumbar el rey con la guapita como tú eres el guapo ya de los de los youtuberos ella te va a tumbar acá en la casa le van a decir la guapita como dices tú ay ay Albert espero verte pronto ya por allá por El Salvador con ustedes para allá para cuando vaya acá para el Salvador para el Salvador increíble allá a Omar salud Omar allá a Mauricio el cazador del misterio Machuca a Don Berna a Liliana y a Julio y yo los bendiga toditos que pronto vamos a estar un gatito unidos por allá a comer por lo menos y beber pero vamos vamos a hacer vamos a ir el que hace Mauricio hacer hacer la porque tengo ganas de ir allá a visitar a Mauricio que es de Guilo a ver y para allá vamos a ir a ver para el río allá yo le voy a comprar el bizcochito al nene para el cumpleaños para el cumpleaños que también lo va a lo va a a celebrar allá con nosotros porque nosotros llegamos el día 6 ya el día 8 el nene cumpleaños y para allá vamos y nos pasamos por allá mismo y seguimos por Guatemala con Tano 503 salvadoreños del campo este Tano es bravo de verdad mi hermano oye bolsito como serán las vacas en las navidades ya en el salvador serán como me dice la niña surmita si serán buenas las navidades en el salvador el que quiera comentar salvadoreños los quiero mucho porque son personas humildes son personas bonitas la verdad la verdad fui a visitado no hace nada no hace nada el 19 de abril salí para allá y me vine el día 3 de mayo y le digo que hay una gente bien humilde bonita Dios los bendiga toditos para una una persona humilde y allá pronto va a estar con ustedes allá otra vez si Dios lo permite la niña surma comiendo unas pupusitas y a ver cómo son las navidades si me quieren contestar algunos por allá si son mucha música muchos ruidos si hay muchos psiquiatraque muchos serbón los cohetes muchos cohetes que me comenten a ver porque quiero quiero pasar para allá ya ya este charco está cruzado ya pues nos vemos pronto a ver a ver cómo son las navidades en el salvador pues gloria y acuérdese muchos saludos para su hija también ahí este gloria morales saludito a mayi saludito y a todos nuestros suscriptores a todos los suscriptores a malta línea a socorro hernández bueno si me pongo a pensar por ahí nunca voy a terminar porque son muchos apreciados ok Dios me los bendiga hasta luego hasta luego porque no es hasta mañana hasta luego bye